El actual primer ministro japonés Fumio Kishida dirigió un minuto de silencio por Shinzo Abe en la sede del gobernante Partido Liberal Democrático antes de anunciar los candidatos ganadores. Los sondeos a pie de urna para las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento mostraban que el partido gobernante del ex primer ministro Abe obtendría una importante victoria, posiblemente impulsada por lo que se considera una ola de votos de simpatía, en un país que todavía está conmocionado por el tiroteo del viernes. Desde el lugar del atentado, esta mujer dice Nunca imaginé que pasaría algo así. Como ella, más de mil personas hicieron cola este domingo para depositar flores y ofrecer oraciones. Espero que al venir aquí, mis hijas se interesen por la política y la democracia, dijo este padre de familia que también presentó sus últimos respetos al ex primer ministro. Este domingo también la policía del oeste de Japón envió al presunto asesino Tetsuya Yamagami a una oficina de la fiscalía local para continuar la investigación. Un alto cargo de la policía regional reconoció posibles fallos de seguridad que permitieron al atacante acercarse tanto y disparar una bala al todavía influyente ex líder japonés. Gracias. 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 Gracias.